¡Suscríbete al canal! Pero decidimos que no. Decidimos que el estreno de esta semana, la verdad es que es príncipe. Sí, definitivamente. ¿Qué te pareció, Hugo? Yo ya la había visto y te insistí mucho en que recambiáramos. Ajá, no, me parece bastante interesante. Creo que, a diferencia de cuando platicamos Tangerine, la verdad es que esta película me gustó mucho, me sorprendió. Pero una de las cosas que me hizo reflexionar mucho fue la manera en la que está hecha la película. Me gusta mucho la dirección, me gustan mucho los encuadres, la fotografía. A pesar de que cuenta una historia no tan... Nada nueva. No, 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 no. Lo quiero decir no tan fácil, ¿no? Hasta cierto punto. Digo, es una historia bastante simple. Es un chico de un barrio pobre que... De Amsterdam. De Amsterdam, que le gusta a una niña, la va a conquistar, pero es un niño débil, es un niño pobre, es un niño que no tiene nada que ofrecer contra el novio de la niña, que pues es el gángster de la cuadra, por decirlo de alguna manera, y que no tiene cómo competir contra él. Y que más allá de que sea el niño pobre, el niño débil y todo eso, y ahí es donde está interesante la película, que además dura 78 minutos, o sea, realmente el director sabe economizar su forma de contar la historia y sabe también que tiene un ritmo que más extendido no ayudaría, ¿no? No. Entonces hay algo ahí que es muy interesante, que es el tema de que él también pertenece a una segunda generación de inmigrantes, ¿no? Y que en Europa ese es un tema todavía, y sobre todo de inmigrantes de países de origen árabe, ¿no? Ayub es el personaje principal. Y hay varios problemas. La película principalmente, me atrevería a decir que es un drama, pero contado desde la comedia. Sí, no, la verdad es que la película es bastante ligera hasta cierto punto. Tiene una escena bastante estresante, la del cerdo. Sí. Me estresó, fue como de, o sea, no ves nada. Que es su encuentro como con este mundo bajo de los gángsters a los que él quiere pertenecer. Y me recuerda mucho el humor a lo primero de Guy Ritchie. O sea, tiene como estos toques de los personajes siendo cómicos y no toman de los en serio, pero al final de cuentas la historia es muy sencilla. Y a lo que iba a decir de la historia era que los encuadres y la fotografía es bastante limpia. Yo la vería, la verdad, como un guiño a Stand By Me, ¿no? Como esta parte de la amistad, pero modernizado a nuestros tiempos. Ah, bueno, que además por ahí también hay un tema, ¿no? Está el tema de la amistad y cómo esta amistad también en la adolescencia es tan frágil, ¿no? Y cómo esa fragilidad tiene mucho que ver con lo mismo que a él lo motiva durante toda la película, que tiene un poco que ver con la sexualidad. También su amistad se pone en riesgo por un asunto que tiene que ver con la sexualidad. Sí, no, e incluso... Y su familia. Exacto, la mamá está en un punto en el cual, pues el papá es un junkie que ya no vive con ellos. Al final ella tiene como ciertas necesidades, ¿no? Humanas en las cuales también se ve involucrado el niño porque no entiende la tecnología de la mamá. Entonces, él es el que le tiene que buscar sus dates, pero no le molesta. Claro, él es el que le ayuda a hacer su perfil de este tipo de páginas, match.com, que en Europa son muy recurridas, mucho más de lo que han llegado a hacer aquí. Una película que tiene que ver con la amistad y que a final de cuentas es un coming of age. A mí, ahorita que hablabas de Guy Ritchie y después mencionabas los encuadres fijos, la película más bien me recordó mucho, me recuerda mucho a Napoleon Dynamite. Sí, lo que pasa es que son películas muy baratas, ¿no? Creo que a final de cuentas el chiste es, como no tienes el presupuesto para estar días y días y días filmando, tienes que pensar tus movimientos y tienes que pensar tu película de la manera más eficiente posible. Entonces, cámara fija, corte, 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 fija, todo corta y todo pega porque está hecho también de una manera bastante clásica, ¿no? Creo que él hace mucho énfasis en los detalles de sus personajes. La historia, como ya bien decíamos, ¿no? Al final es un coming of age, es como argumento, no tiene mucha complejidad. Digo, la complejidad viene de la situación socioeconómica de sus personajes y de su entorno. Pero también eso le permite tener a estos no actores, ¿no? Que él sacó de estar observando todos los días muy cerca de donde él vive y ver estos detallitos que tienen en su comportamiento, ¿no? Que los hacen muy graciosos, ¿no? Como cómo se rascan, cómo dicen una línea, cómo reaccionan, a veces incluso cómo reaccionan con retraso a lo que dijo un personaje porque no son actores y que le da una comicidad muy particular a su comportamiento. Denle una oportunidad a Príncipe. Creo que Las Tortugas Ninja va a estar otra semana más. Tampoco es que vaya a desaparecer de un día para otro. Entonces, denle una oportunidad a Príncipe. Sí, es una película pequeña, pero pequeña en escala, pero creo que bastante grande en lo que logra, como bien decías, ¿no? Tomando en cuenta su economía para realizarse. Es una gran recomendación. ¡Felicidades! ¡Eh! ¡Lo logré! ¿Tú querías ver a Las Tortugas Ninja? Yo las vi y... Las vi las viste. Arroba tu shy. Comenten ahí abajo. Nos vemos.